vamos a cristalazo con Rafael Cardona obliga a echar una mirada a los papalotes y a la obra artística y a la obra social de Francisco Toledo quien está siendo homenajeado en Oaxaca en su mundo y en todo el mundo y también en la Ciudad de México en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Rafael, ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches. Mucho gusto en saludarte a ti, saludar a toda la audiencia. Y, pues, muy sorpresivo el anuncio ayer por la noche de la muerte del maestro Toledo. Y, bueno, pues, por fortuna, en algunos casos como estos, quienes hemos trabajado muchos años la información, hemos tenido oportunidad de conocer a estas personas de tan alta estatura. Y de inmediato me vino una una imagen de una mañana en la que tuve oportunidad de conversar con Toledo. Y me dijo una frase que hoy, al ver la proliferación de los homenajes y la manera como toda la sociedad de Oaxaca y del país, pues, ha abrazado su recuerdo. Me explica muchas cosas sobre aquello que me dijo una mañana en la que le pregunté que a qué se debía esta recurrente conducta suya de financiar, de ayudar, de entregar cosas. Estábamos ahí en el Instituto de Artes Gráficas y se iba a inaugurar la tarde del día siguiente una biblioteca que Toledo había concebido para niños ciegos. Y a mí me llamaba mucho la atención que tuviera tiempo hasta para pensar en los ciegos que nunca iban a poder ver la maravilla de su obra plástica. Él fundó un centro, Jorge Luis Borges. Una biblioteca. Exactamente. Una biblioteca que llevaba el nombre de Borges por aquella cosa de la zoología fantástica, las ilustraciones y todo esto. Y entonces él me dijo, pues, no sé. Y con una gran sencillez, sin querer ponerle ningún adorno a sus palabras y sin ningún asomo de vanidad, me dijo, yo soy un hombre afortunado y mi trabajo me ha permitido tener y el que más tiene, más tiene para dar. Y entonces esa conducta generosa que él tuvo no solo en lo económico para organizar fundaciones, bibliotecas, institutos, este haber convertido la papelera de San Agustín de Iadeetla en un gran taller, recibir becarios, enseñar jóvenes, patrocinar de su bolsillo muchos de los esfuerzos culturales que tuvo la COSEI, tanto en la parte política como en la parte cultural, en la divulgación a través de una estación de radio comunitaria. Todo él lo resumía en que, pues, si más tienes, más oportunidad tienes para dar. Y eso me lo volvió a recordar el día que se reinauguró después de una remodelación de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, el todo lo del área de Santo Domingo, donde se puso el jardín etnobotánico. Entonces llegaron todos los grandes políticos de su momento y estaban ahí gobernadores y secretarios y gente de la cultura. Me acuerdo que estaba ahí Rafael Tobar. Estaba mucha gente y estaban todos, como decían en las viejas crónicas de pipa y guante. Y en la puerta, recargado a un lado, solo, estaba ahí Francisco Toledo. Yo me acerqué a hablar con él y le pregunté que me llamaba mucho la atención que él estuviera ahí afuera mientras que otros, sin los méritos que él había tenido para la promoción del rescate de Santo Domingo, estaban adentro. Y entonces me dijo, yo solamente estoy en donde creo que debo de estar y solamente hago lo que creo que tengo que hacer. Entonces fue un hombre alejado de las vanidades, de la ampulosidad. Su obra es excepcionalmente imaginativa. Él incorporó, pues, todos los elementos culturales del cosmos de los indígenas para formar una especie de lenguaje que por único terminaba siendo absolutamente universal. Yo creo que es el artista más genuino que se ha producido en los últimos años en México. Pero su autenticidad y su raíz en la mitología, en la cosmología del mundo indígena no habría valido de nada si no hubiera sido porque hubiera nacido, en donde hubiera nacido, Francisco Toledo estuvo tocado por el genio. Su capacidad, su trazo, su maestría para el dibujo, su profundidad para la pintura, su simplicidad para los conceptos. Y era un hombre que lo mismo podía dibujar el cosmos que una pulga. Y después construir con una pulga un cuadro de un metro cuadrado, solamente con una pulga. Era maravilloso, era un hombre muy culto, era un hombre de lecturas muy diversas y todo lo que pasaba por sus ojos se convertía en arte, en una obra de arte. Y pues ahí lo tenemos y la gente percibe su autenticidad y hoy hasta quienes nunca en su vida han visto un cuadro en Toledo, saben que algo le deben. Porque a final de cuentas a artistas de esa dimensión y a hombres de esa generosidad, muchas veces ni siquiera lo sabemos, pero les debemos mucho. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, Rafael Cardona. Su cristalazo nos permite una pausa breve. Viene ya Francisco Martín Moreno también con sus arrebatos.